El Comisionado Expresidente Felipe González. La Comisionada Expresidenta y Relatora para los Derechos de la Mujer, Tracy Robinson, así como la Maestra Elizabeth Avimer-Shed, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión Interamericana. Tienen el uso de la palabra las peticionarias por un espacio de 15 minutos. Comisionados, comisionadas, representantes del Estado, todos los presentes, muy buenos días. Mi nombre es María Adelaida Palacio, coordinadora del área jurídica de la Corporación Humanas. La presente audiencia reúne la solicitud hecha ante la comisión de dos alianzas en pro de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual. La primera en materia de justicia, compuesta por humanas, Cisma Mujer, la Red Nacional de Mujeres y la campaña No es Hora de Callar. Y la segunda en materia de salud, compuesta por humanas, la Casa de la Mujer, Women's Link, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y de Justicia. En este sentido, cada una de las alianzas realizará una presentación de 10 minutos, comenzando la alianza de justicia. La violencia sexual en contra de las mujeres y las niñas es una práctica constante, habitual y extendida, tanto en tiempos de paz como de guerra. Durante los últimos tres años, 51.578 mujeres asistieron al Instituto de Medicina Legal, víctimas de violencia sexual. De estas, las niñas y las adolescentes entre los 10 y los 14 años de edad fueron la población más afectada. Entre los años 2012 y 2014, un promedio anual de 6.813 niñas y adolescentes en este rango de edad fueron víctimas. Estamos bajo una problemática muy grave. La respuesta del Estado ha sido ineficiente. A pesar de existir leyes especializadas como la 17-19, las mismas carecen de la posibilidad de ser efectivas. El 82% de las mujeres víctimas no denuncian. Aquellas que se atreven a denunciar han tenido que resistir procesos judiciales de más de 15 años, recayendo sobre ellas, en muchas ocasiones, la carga de la prueba y la continuidad del proceso. Los riesgos de impunidad son muy graves y las mujeres enfrentan altos índices de tolerancia institucional a la violencia. En donde, por ejemplo, según un estudio realizado por la Corporación Humana Siaecid en 10 ciudades del país, el 23% de los funcionarios afirmó estar de acuerdo con la idea de que las mujeres que se visten provocativamente se exponen a ser violadas y el 14% considera que las problemáticas de violencia se les da más importancia de la que merecen. Les cedo la palabra a mi colega Ginette Pedoya. Muy buenos días a todos y a todas. Hablo en nombre de las organizaciones de mujeres que hacemos esta petición, pero también en nombre de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en Colombia. Yo soy una de esas sobrevivientes de secuestro, tortura y violación. Preocupa inmensamente la inoperancia del sistema de justicia colombiano. No basta la voluntad de algunos funcionarios. Necesitamos la voluntad de las instituciones. Tenemos que pasar de las palabras a las acciones. Y lamentablemente la falta de acciones en el Estado colombiano ha llevado a revictimizar una y otra vez a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual como yo. Somos millones de mujeres que tenemos marcados nuestros cuerpos y nuestras vidas a causa de la violencia sexual. Y lamentablemente la respuesta del Estado es totalmente ineficiente. Falta a las expectativas de justicia, de verdad y de reparación que necesitan las sobrevivientes. La falta de justicia, específicamente la falta de actuación por parte de la Fiscalía General de la Nación, además de aumentar el porcentaje de impunidad, que hoy llega al 98% en los casos de violencia sexual, también está generando una revictimización diaria de todas estas mujeres, con consecuencias irreversibles en su salud y su estabilidad emocional. La falta de justicia en este momento en Colombia está promoviendo indudablemente más hechos violentos, porque le está demostrando a los victimarios que la violencia sexual no es un crimen que se pueda sancionar en Colombia. Le estamos abriendo todos los días la puerta a la impunidad, pero sobre todo al derecho que tienen las mujeres a estar libres de violencia y a encontrar justicia en sus casos. La impunidad y el colapso de la justicia frente a los crímenes de violencia sexual también ha aumentado el riesgo de estas mujeres. Muchas de ellas, como yo, hemos decidido recuperar nuestra vida haciendo activismo, siendo la voz de miles de mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y también mujeres que hoy están afrontando la violencia sexual en las ciudades. Ante este sombrío panorama y ante esta devastadora falta de acción por parte del Estado, es que un grupo de organizaciones de mujeres hemos decidido hacer una propuesta frente a la mesa de negociaciones de La Habana para que el tema de violencia sexual tenga la dimensión que realmente requiere. Gracias. El grupo de organizaciones que hemos conformado esta alianza se llama Las Cinco Claves y hemos presentado tanto al gobierno nacional colombiano como a la guerrilla de las FARC, tanto en Colombia como en La Habana, un documento que se llama Las Cinco Claves para un tratamiento diferencial de la violencia sexual en justicia transicional. Nosotras hemos hablado de que en el desescalamiento del conflicto armado en Colombia tiene que pactarse que mientras se pacta la guerra en el país, se pactan unos acuerdos, también se pacte que no se siga la guerra en los cuerpos y en las vidas de las mujeres. En los lugares donde aún persisten bases militares, donde persisten campamentos guerrilleros o grupos paramilitares que perviven en Colombia, se viola el principio de distinción, se involucra a mujeres en actos de inteligencia y actos que atentan contra su sexualidad y ese pacto tiene que hacerse ya mientras se firman los acuerdos de paz como un pacto de principios entre las dos partes. En este momento el gobierno colombiano no puede renunciar a la investigación y en temas de verdad, a pesar de los acuerdos y los avances que hay en los acuerdos en justicia, por la experiencia con grupos paramilitares y el déficit de justicia para mujeres víctimas en violencia sexual en el procedimiento anterior, es claro que la violencia sexual no va a ser un delito del que se sepa la verdad, un delito que se confiese, un delito donde la verdad esté puesta sobre la mesa porque es el delito que menos confiesan los victimarios y por eso las cinco claves ha pedido que haya una comisión especial técnica que hable y pueda investigar sobre la violencia sexual en Colombia en el marco del conflicto armado y que se evidencie como todas las partes que han participado en las hostilidades han cometido violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto. Nosotras en ese mismo documento hablamos de verdad, de justicia, de reparación y cómo la reparación para las mujeres y las niñas víctimas de violencia sexual y sobrevivientes en ese contexto aún no tienen respuesta de una institucionalidad que pueda no revictimizarlas. Han sido víctimas en el marco del conflicto armado, pero también en los procesos judiciales se ha atentado contra su seguridad y los funcionarios y funcionarias aún no tienen los mecanismos, protocolos que les permitan no revictimizar a las mujeres en el marco del acceso y de su derecho a la justicia. Creemos que una comisión de la verdad como la que se ha planteado, que está hablando de garantías de no repetición, requiere una institucionalidad para las mujeres en seguridad y en justicia que haga que la violencia sexual no sea permitida ni tolerada en tiempos de conflicto ni tampoco en tiempos de paz ni en firma de acuerdos de paz. Nosotras en esta alianza solicitamos a la comisión que pueda solicitar información al gobierno colombiano acerca de lo que ha sido el proceso anterior, cuáles son las medidas que está tomando para erradicar y cerrar la brecha de impunidad que hay en violencia sexual en los procesos de justicia y paz, pero además cuáles son las medidas efectivas que podrá tomar para que posterior al proceso de paz la carga de la prueba de violencia sexual no quede en las mujeres, quede en los victimarios, en todos aquellos, todos los actores armados que han participado y también creemos que la comisión puede instar al gobierno colombiano para que asuma estándares interamericanos en todo el tema que tiene que ver con violencia sexual, carga de la prueba, testimonio único de las víctimas y que eso tenga valor en un proceso de justicia que garantice los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de violencia sexual en Colombia. Honorables comisionados y comisionadas, honorables representantes del Estado, auditor en general, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Erika Rodríguez Gómez, soy abogada de la Corporación Casa de la Mujer. Es el objetivo de la Alianza por la Salud de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual presentar el contexto tan adverso por el cual pasan las mujeres víctimas, especialmente aquellas en quienes confluyen factores de vulnerabilidad relacionados con discapacidad, supertenencia étnica o territorial, la edad, orientaciones sexuales diversas, empobrecimiento, analfabetismo, entre otras relacionadas con la atención de su salud física y emocional, toda vez que de un total de 51 mil víctimas registradas durante los años 2012 y 2014, el 40% de ellas no recibió ningún tipo de atención en salud y el porcentaje que recibió algún tipo de atención manifiesta que este servicio no se prestó en forma oportuna, suficiente o de calidad. Esta es una situación bastante grave en un país en el cual la violencia sexual se comete contra las mujeres en forma desproporcionada, sistemática y generalizada, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional Colombiana. Al respecto a las organizaciones feministas que realizamos acompañamiento a las mujeres víctimas, hemos manifestado que son graves los impactos a su salud física y emocional y que en la atención que se está brindando por parte del Estado continúa la aplicación de estereotipos de género. Con esta presentación quisiera cederle la palabra a mi compañera. Buenos días, honorables comisionados y comisionadas, respetables representantes del Estado. Mi nombre es Nina Chaparro de la Organización de Justicia y de la Alianza por la Salud de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Para enfrentar este gran problema que señaló mi compañera Erika, derivado de la inadecuada atención en salud a las víctimas de violencia sexual, el Ministerio de Salud expidió en el 2012 un protocolo y un modelo de atención integral en salud a víctimas de violencia sexual adoptados de manera obligatoria por medio de la resolución 459. En esto se contemplan, a través de 15 pasos, lineamientos para la atención adecuada, enfocados en que la institución prestadora de salud les informe a las víctimas sobre su derecho a una atención integral en términos físicos y psicológicos y sobre el carácter inmediato, gratuito, oportuno, digno y confidencial de la atención. En el 2014, el Congreso de la República expidió la Ley 1719, por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia con ocasión al conflicto armado. Aunque esta ley representa el avance más importante en materia de reconocimiento y protección de este tipo de violencias, también significa un retroceso injustificado en materia de salud, pues en su artículo 23 señaló que el protocolo y el modelo de atención integral en salud a víctimas de violencia sexual ya no sería obligatorio, sino facultativo. Las consecuencias de esta modificación son negativas por dos razones prácticas. Primero, no es posible garantizar una atención inmediata, gratuita, oportuna, digna y confidencial a víctimas de violencia sexual, justamente porque no es obligatorio el protocolo y el modelo que así lo dispone. Y segundo, porque la no obligatoriedad permite que en los escenarios de atención en salud a las personas víctimas de este delito se reproduzcan estereotipos de género, es decir, aquellas ideas que generalmente justifican la violencia sexual o culpabilizan a la mujer, cómo se mostrarán el siguiente testimonio. El médico legista me dijo que eso era culpa mía, lo que me había pasado era culpa mía, porque yo no tenía que andar en esos momentos en la calle, a esas horas en la calle, que una mujer tan bonita no debía andar en la calle a esa hora, pero si yo no salgo a trabajar, ¿quién me mantiene? Mi trabajo era de noche y yo no salgo. Si yo no salgo que, en este contexto, las organizaciones firmantes demandamos ante la Corte Constitucional Colombiana el artículo 23 de la ley 17-19 para que se restablezca el carácter obligatorio de este protocolo y modelo de atención en salud. La demanda recibió el apoyo de 36 organizaciones e individuos, entre los que se encuentran organismos internacionales, instituciones estatales, organizaciones médicas humanitarias y, lo más importante, grupos de mujeres víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Lastimosamente, el concepto de la Procuraduría General de la Nación manifiesta que el carácter facultativo del protocolo no es una medida regresiva, aunque previamente había denunciado los obstáculos que las víctimas enfrentan al intentar acceder a los servicios de salud. Es importante señalar que la modificación de obligatorio a facultativo, además de los problemas prácticos que ya mencionamos, va en contravía de la legislación colombiana porque viola sin justificación el principio de progresividad y no regresividad en derechos sociales y porque también vulnera la Convención Americana de Derechos Humanos, como se explicará a continuación. En ese sentido, honorables comisionados, nos permitimos hacer las siguientes solicitudes. Primero, que se inste al Estado colombiano a garantizar la atención en salud oportuna, gratuita, integral y digna de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, de manera que se aborden sus necesidades físicas y psicosociales. Se recomiende al Estado colombiano restablecer la obligatoriedad del protocolo y el modelo de atención integral en salud a víctimas de violencia sexual, eliminar las barreras al acceso, identificadas e incorporar un enfoque diferencial en la atención en salud respecto de las poblaciones afectadas desproporcionalmente por la violencia sexual. Incluyan el informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones Informe, Verdad, Justicia y Reparación Colombia, la información brindada en esta audiencia sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia sexual en materia de atención a salud. Finalmente, se continúe dando seguimiento a la problemática de atención en salud de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en Colombia y solicitamos que se incluya la información dada en esta audiencia en el informe de prensa. Muchas gracias y quedamos atentos a las preguntas que puedan tener. Gracias a las representantes de las organizaciones peticionarias por su valiente y comprometida presentación. Muchas gracias, señor honorables comisionados, comisionada secretaria. Un saludo muy especial a las peticionarias. Colombia también está enfrentando este enorme desafío en un país que busca paz, conciliación, civilización y es un propósito común estar al lado de nuestras mujeres para garantizar los derechos fundamentales de ellas. Es que no respetar el derecho de las mujeres es no respetar la vida, son las dadoras de vida. Por eso es un propósito común de nuestro país en aras de honrar precisamente los principios fundamentales de Colombia. Por ello queremos agradecerles a ustedes que en esa actitud organizada vehemente, con optimismo del país, pero en medio de nuestras dificultades, sigan aportando ideas, caminos con coraje como lo hace Inete y todas ustedes fijando horizontes en esta materia. Verdad, no habrá ninguna esquina para que haya desconocimiento o esclarecimiento de lo que ha ocurrido y menos en el conflicto en esta materia que ha afectado gravemente los derechos de las mujeres. No puede haber impunidad y coincidimos totalmente con ustedes en esa materia. Tiene que haber sanciones frente a esas violaciones graves a los derechos fundamentales. Y por eso la participación de ustedes en la formulación de estas políticas, en la misma mesa de aporte de ideas, en la mesa de negociaciones y en la construcción del nuevo país en que estamos es absolutamente fundamental. Compartimos claramente esa visión y queremos reiterarles el compromiso del Estado en honrar la verdad, la justicia y especialmente la reparación. Todos estos temas de salud que han mencionado son especialmente relevantes. Tenemos que seguir avanzando. Hay leyes, hay instrumentos internacionales, hay políticas, hay compromiso de nuestros jueces, de nuestras autoridades, de nuestra sociedad, pero sin duda alguna tenemos que seguir avanzando. Nuestra directora de Derechos Humanos. Gracias, embajador. Un atento saludo. El Estado para hacer la presentación en este muy importante audiencia ha estructurado la presentación de la siguiente manera. Primero se va a abordar la ruta para la atención en salud a víctimas de violencia sexual a cargo del doctor Ricardo Luque, coordinador del Grupo de Sexualidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Posteriormente desarrollaremos el tema de las actividades y estrategias que en materia de justicia está desarrollando la Fiscalía General de la Nación. La presentación estará a cargo del doctor Carlos Guzmán, director de Derechos Humanos. Y posteriormente se abordará el tema de reparación integral a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado a cargo de la doctora Iris Marín, subdirectora de la Unidad Nacional de Reparación Integral para las Víctimas. Doctor Luque. Honorables comisionados y comisionadas, para el Estado colombiano la violencia sexual implica una flagrante vulneración a los derechos humanos, particularmente del derecho a la salud por los daños que se ocasionan tanto en la salud física y mental y donde se menoscaba en forma grave la dignidad humana. De acuerdo con las cifras reportadas al Sistema de Vigilancia de Violencia de Género, entre los años 2012 a 2014 en Colombia se reportaron desde el Sistema de Salud 36,508 casos de violencia sexual, de los cuales un 88% se presenta en mujeres y niñas. Cifra diferente a la reportada desde el Instituto de Medicina Legal, dado que las víctimas que denuncian no siempre acuden al Sistema de Salud. La Asamblea Mundial de la Salud considera a la violencia sexual como un importante problema de salud pública en todo el mundo y reconoce las graves consecuencias inmediatas y futuras para la salud y para el desarrollo psicológico y social de los individuos, las familias y las comunidades, por lo que ha instado a los Estados miembros a tomar medidas para enfrentar el problema. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Miguel Castro versus Perú, manifestó que la violencia sexual es una experiencia traumática que deja a la víctima humillada física y emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas, y estableció que una violación sexual por sus efectos puede constituirse como un acto de tortura. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado la necesidad de ofrecer una respuesta efectiva y concreta donde el abordaje de la violencia sexual requiere de acciones multidisciplinarias que promuevan la articulación y cooperación entre los sectores de salud, educación, justicia, comunidad y la sociedad como un todo. Para el Estado colombiano es claro que las instituciones de salud, judiciales y educativas, entre otras, a través de las personas que las representan, en sus prácticas cotidianas no son ajenas a reproducir patrones socioculturales que generan formas de violencia. Es así como en el sector salud, al momento de atender el evento de violencia sexual, pueden reproducirse estereotipos, prácticas y presunciones que legitiman la violencia, que justifican al agresor y culpabilizan a las víctimas o le restan importancia a este tipo de agresiones y a las consecuencias físicas, mentales y sociales. Tales conductas constituyen el principal escollo en la atención a las víctimas e impiden una atención integral que restablezca sus derechos o contravienen el principio de debida diligencia, negando el derecho de acceso a la justicia, a protección social o a seguridad, entre otros. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, el Estado colombiano ha tomado medidas específicas en el marco de la garantía de la atención integral en la salud y el abordaje integral a las violencias sexuales que requieren un gran esfuerzo interinstitucional e intersectorial, no sólo para la garantía en la atención a las víctimas, sino para adoptar medidas preventivas que, partiendo del modelo de determinantes sociales, permite intervenir factores estructurales encaminados a la resignificación del género, deconstruyendo los roles, estereotipos y patrones socioculturales que tradicionalmente operan desde el modelo patriarcal. Dada la grave vulneración a los derechos de las víctimas y teniendo en cuenta los mandatos legales, el Ministerio de Salud y Protección Sociales pidió el protocolo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual y el cual se estableció como de obligatorio cumplimiento. El protocolo establece que la violencia sexual debe ser atendida como una urgencia médica, independientemente del tiempo transcurrido entre la agresión y el momento de acudir a los servicios de salud y obliga a contar con kits de profilaxis post-exposición, tanto para ITS como VIH, igual anticoncepción de emergencia, a brindar atención física y psicológica, a la recolección debida de muestras manteniendo la cadena de custodia, a activar las rutas de justicia y protección social, a ofrecer asesoría impertinente para la interrupción voluntaria del embarazo y a generar como mínimo cinco consultas de control. A partir de la expedición del protocolo se han capacitado 2.210 profesionales del sector. Las capacitaciones no están solamente centradas en la atención en salud, sino que incluyen aspectos específicos en violencia de género, con énfasis en violencia sexual, derechos sexuales y reproductivos, género y derechos de las víctimas, entre otros. Adicionalmente se vienen realizando acciones de evaluación y planes de mejoramiento institucional para suplir las falencias encontradas. De igual manera, la norma que establece estándares de habilitación a las instituciones prestadoras de servicios en el marco del sistema obligatorio de garantía de la calidad se ajustó para incluir criterios claros de atención a las víctimas de violencia sexual en los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización. Por otra parte, y atendiendo a las recomendaciones de la CIDH, el Estado colombiano ha efectuado en el país, alcanzando hasta ahora una cobertura en siete departamentos y 119 municipios los procesos de capacitación para conformación de comités intersectoriales para la prevención y atención a las víctimas de violencia de género, con énfasis en violencia sexual, así como la formulación de rutas interinstitucionales en 18 departamentos del país basadas en la implementación de procesos y procedimientos de acuerdo con las competencias institucionales que permitan un adecuado abordaje en la atención a las víctimas. Finalmente, adicional al Observatorio Nacional de Violencia de Género que notifica los casos que se captan a través del sistema de salud, el Estado colombiano ha avanzado significativamente en la implementación del sistema integrado de información de violencia sexual que será desarrollado a partir de la integración de diferentes sistemas existentes en las distintas instituciones y el cual, de acuerdo con las respectivas competencias constitucionales y legales, permitirá realizar consultas de información a través de bodegas de análisis de datos y así obtener y armonizar la información requerida por la ley. Doy la palabra a la Fiscalía General de la Nación. Buenos días a todas y a todos. La Fiscalía ha partido de siete estrategias diferentes para mejorar la investigación de los delitos sexuales. Básicamente, me voy a refirir a cada una de ellas muy puntualmente. La primera, divulgación, capacitación y seguimiento de la ley 17 y 19 orientada al acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, tanto en el conflicto armado como fuera de él. El 16 y 17 de diciembre, el 28 de febrero, el 20 y el 21 de abril, el 28 y el 29 de mayo, se han generado escenarios de capacitación con el apoyo de la cooperación alemana con la institución universitaria de la Fiscalía y también con la Corporación Humanas para mejorar la investigación del delito sexual. Segundo, hemos desarrollado estrategias de investigación con una metodología diferenciada, incluyendo como parte de los actos urgentes y dando una directriz específica a todos los fiscales que el delito sexual debe ser tratado como un acto urgente que debe ser desarrollado dentro de las primeras diligencias como parte de la investigación. Tercero, la creación de equipos de apoyo y asistencia técnica con expertos, mesas de trabajo donde estamos, directores, subdirectores, fiscales, asistentes, investigadores, psicólogos, para la priorización de casos, incluyendo 101 casos que ya se han destacado dentro del conflicto armado. Cuarto, unas estrategias de detención de violencia contra las mujeres a partir de modelos de gestión especializados, centros de atención de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, centros de atención de víctimas y grupos élites de investigación conocidos como JEVES. Quinto, unas acciones para la adecuada investigación de violencia sexual. En la DINAC, en la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía, se han identificado dos grupos de trabajo muy particulares. El primero, el de las mujeres combatientes como víctimas de cierto tipo de agresiones, incluyendo agresiones sexuales. Y segundo, el de los menores de edad, niños y niñas, víctimas de reclutamiento forzado. Pero también por solicitud de la organización e iniciativa Mujeres por la Paz, hemos identificado un caso muy especial, el caso de Marco Tulio Guzmán, conocido con el sobrenombre de El Oso. En este caso, identificamos que no podría seguir dentro del camino de la justicia transicional, no podría estar dentro de Justicia y Paz, fue excluido y está siendo sometido a investigación dentro del proceso de justicia ordinaria. Y en este caso, hay un grupo de fiscales, investigadores y analistas orientados a esclarecer los hechos en los cuales se está siendo comprometido. Sexto, un punto muy importante que señalaban los peticionarios y las peticionarias, concretamente los protocolos de investigación. Pues la Fiscalía, sabiendas de las dificultades que hemos tenido en la investigación y en los escasos protocolos que hasta hace unos años existían para investigar casos tan sensibles. Con apoyo de la Corporación Sisma Mujer, con el apoyo del Consejo Noruego para los Refugiados, con el apoyo del Departamento de Justicia a través de la agencia USAID, creó un protocolo de investigación y judicialización para los delitos sexuales. También se creó por parte de la Fiscalía un manual de aplicación de lineamientos de factor diferencial y de género. Y en medicina legal, que es una de las grandes preocupaciones que mencionan las peticionarias. Se creó una guía de recomendaciones para el abordaje forense en casos donde se investigue o sospeche la comisión de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en especial en contra de las mujeres. También se creó un reglamento técnico para el abordaje forense integral en la investigación del delito sexual. También se creó una guía para la realización de pericias psiquiátricas en adultos, en niños, en niñas, presuntas víctimas de delitos sexuales, entre otros documentos que lo que procuran es estandarizar la forma en que nosotros debemos abordar el delito sexual y sobre todo hacerlo con un enfoque diferencial para evitar procesos de revictimización. Y en ese sentido también la Fiscalía ha desarrollado unas estrategias adicionales. Por ejemplo, una jornada de denuncias de las mujeres víctimas de delitos sexuales. Se priorizaron 11 ciudades donde sabemos que pueden estar esas cifras negras que estaban mencionando y en esas 11 ciudades se hicieron una recepción importante de denuncias. También la Fiscalía ha participado en el Comité Técnico Interinstitucional para ampliar y cualificar el acceso de la justicia a las víctimas de delito sexual dentro y fuera del conflicto armado con el apoyo del Instituto de Medicina Legal, la Defensoría, Bienestar Familiar y la Comisión de Género de la Rama Judicial, sin olvidar a la Unidad de Víctimas y por eso le doy el uso de la palabra a la Unidad de Víctimas para su intervención. Voy a abreviar porque sé que queda un escaso tiempo para informar que en el Registro Único para las Víctimas del Conflicto Armado, estatuido con la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, a la fecha tenemos registradas 12.038 víctimas de violencia sexual, de hechos ocurridos desde 1985. El 90% de ellas son mujeres, el 13% se reconocen como pertenecientes a comunidades étnicas y el 7% son menores de edad. Para el desarrollo y la atención de esta problemática de víctimas en el marco del conflicto armado de violencia sexual, se ha adoptado un documento de política pública, el COMPES 3784, que establece varias estrategias, incluyendo estrategias relacionadas con víctimas de violencia sexual. Igualmente, aunque el 10 de junio pasado se venció el plazo para declarar ante la Ley de Víctimas hechos históricos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, seguimos recibiendo y valorando declaraciones de víctimas de violencia sexual bajo la comprensión de que enfrentan un temor fundado y que por consiguiente hay un subregistro enorme. Hemos adelantado también jornadas con el Ministerio de Salud, perdón, con el Ministerio de Justicia para la búsqueda activa de mujeres para que habilitar condiciones para que puedan declarar y acercarse ante la institucionalidad. Sabemos que el subregistro es muy grande. Tenemos además una estrategia de reparación integral a mujeres víctimas de violencia sexual, en la cual han participado 595 mujeres que reciben a su vez indemnización, acompañamiento psicosocial y otro tipo de espacios de diálogo y empoderamiento conjunto entre las mujeres a través de varias sesiones de trabajo. 5.473 mujeres víctimas, el 45% de las registradas han sido indemnizadas porque tienen prioridad en la medida de acceso a la indemnización, justo porque somos conscientes de la discriminación que han enfrentado y de las fuertes consecuencias de la violencia del género. También tenemos nueve procesos de reparación colectiva para organizaciones de mujeres, donde hemos podido evidenciar que además de los daños individuales, la violencia sexual en estas organizaciones de mujeres ha generado desestructuramiento de los procesos organizativos colectivos. Por último y no menos importante, a solicitud de una de las peticionarias de esta audiencia o de las mujeres presentes en esta audiencia, Ginette Bedoya, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1480 de 2014, reglamentario de la Ley de Víctimas, que estableció el 25 de mayo como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado, en recordación de la fecha en que Ginette sufrió este hecho. El decreto fue expedido en una ceremonia que contó con la presencia del señor presidente de la República y la primera conmemoración se llevó a cabo este año en actividades que organizamos conjuntamente con organizaciones de mujeres y con Ginette Bedoya. Seguimos trabajando de la mano de las organizaciones de mujeres para ampliar nuestra respuesta y superar el subregistro. Gracias. Gracias a la delegación del Estado por su presentación. Realmente, bueno, la Comisión Interamericana ha considerado que la Ley 1719 constituye un paso importante del Estado para la atención de víctimas de violencia sexual. Sin embargo, también lo han hecho esta manifestación las peticionarias. Si bien hay que distinguir entre lo que es el aspecto normativo y de la implementación con relación a una atención integral, respecto de los aspectos normativos, se ha mencionado que existen algunos aspectos en materia de salud. Yo les agradecería a las organizaciones peticionarias que pudieran precisar qué aspectos y también al Estado, si pudieran referirse a estos aspectos, ya sea ahora o en su oportunidad, o sea con posterioridad por escrito, pero que pudiéramos identificar los desafíos que existen o incluso dificultades cuando se mencionan en materia de salud por las peticionarias. Por otra parte, también en cuanto al protocolo al que se ha hecho referencia y según información que se ha hecho llegar a la Comisión Interamericana, que si bien se consideraba de carácter obligatorio que en ocasiones, o sea que se ha vuelto en la práctica, quisiera que se precisara estos aspectos como optativo, ¿verdad? Y si esto fuera así, le solicitaría al Estado que nos diera, explicara las razones por las cuales, si estaría resultando en la práctica optativo. Insisto, hay información que se ha hecho llegar, pero que quiero saber cuáles serían las razones y si esto no sería o no un retroceso, ¿verdad? Y también en cuanto a los aspectos de implementación, hay muchos desafíos y cuestiones por hacer, pero agradecería concretamente, ya se han mencionado algunos aspectos, si dentro del propio Estado se prevería algún mecanismo institucional donde se pueda recibir la retroalimentación, de la sociedad civil sobre tales aspectos, ¿verdad? Y finalmente, en cuanto al componente de justicia, ciertamente hay aspectos en materia probatoria que ya se han mencionado y de contexto que son importantes tomar en consideración respecto a las mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado, ya en el ámbito de la fiscalía se dice que se han tomado algunas medidas, pero en materia de justicia transicional, ¿verdad? consultaría si se podría precisar de qué manera se estarían concibiendo o tratando los delitos sobre violencia sexual en el contexto de un conflicto armado, si se estaría tomando alguna providencia. Le cedería el uso de la palabra a la relatora, a la comisionada Tracy Robinson. Tracy Robinson, Thank you, President, and greetings to the representatives of the state and the petitioners. I wanted to recognize progress made by the state, particularly in the last few years in the development of its legal regime, the development of a multidisciplinary approach, intersectorial committees, protocols and training. The information which the petitioners have provided today signals that there are still very high levels of violence and impunity. We've heard about very slow justice, taking a decade and a half to resolve some matters, still very low reporting of cases of sexual violence, as very impacted by hearing the numbers of girls between the age of 10 and 14 who are victims of sexual violence, cases in which there invariably must be very strong and appropriate medical attention. The prominent role which negative gender stereotypes still play in the health sector, a figure of of 23% of officials in one study, which indicated they still think women are responsible for the violence which happens to them, the large number of cases in the context of the conflict which are unresolved. And so I had a couple of questions, my follow-on from Commissioner Orozco's, I'm very concerned about the status of the protocols, I very much welcome hearing from the state a response to the question as to whether it is no longer mandatory and is discretionary, because it sounded as if the protocol represented an advance in the effort to provide integral health care for victims of sexual violence. If it's no longer mandatory, that certainly presents problems for certainty for officials who have to operate in the health sector. And it absolutely generates a context in which the operation of stereotypes, which we know still exist in the health sector, can undermine access to integral health care for women and girls who are victims. I also want to find out more about access to information about the available health care for women, and particularly women who are most vulnerable, the youngest Afro descendants, indigenous women, lesbians, trans women, and to hear more about what's efforts the state is making to ensure that they're fully aware of the extent of their rights to access health care. I'm also very interested in hearing from the extent, in response to the questions raised by the petitioners, the extent to which the peace process will close the gap between impunity in relation to cases of sexual violence in the context of the conflict, and bearing in mind well-developed inter-American standards. I also wanted to know, having heard a lot about some of the very progressive initiatives of the state, whether the state is in a position to tell us about the impact of those initiatives, particularly training. And I'm thinking of those in the Fiscalía's office relating to investigations, protocols for investigation. Can you tell us the impact they have had on justice in the context of sexual violence in Colombia? And I also want to ask separately about the extent to which there's a mechanism which allows those who have faced secondary victimization, institutional violence at the hands of health care officials can make complaints, seek justice, and the extent to which those complaints have been received and dealt with. And finally, given that we're talking about integral health care, one of the messages I heard within the context of the hearing is that we also have to develop a keen understanding of the extent to which those who seek health care often face torture, cruel and inhuman and degrading treatment because of gender and gender stereotypes, and the importance of the importance of the state ensuring that that is recognized as a human rights violation and that there is an appropriate mechanism to remedy it. Because unless you do those things, then the access will always be limited. Thanks very much, President. Gracias, Comisiona Relatora. La Maestra Elizabeth David Merchet, por favor. Gracias, señor Presidente. Es muy puntual en la misma línea en cuanto a la Ley 17-19 y la formulación del artículo 23. Y es para entender cuáles habrían sido los factores que dieron lugar a la formulación haciendo facultativo, objetivo, un protocolo que antes era obligatorio. ¿Representa un cambio de perspectiva o perspectivas distintas entre diferentes ramas del Estado o fue más bien una cuestión presupuestaria? Es simplemente para entender desde dónde, desde qué perspectiva, ¿no? Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra las peticionarias por un espacio de siete minutos. Muchas gracias a los señores y señoras comisionadas y al Estado colombiano. Voy a ser muy corta. Primero decir que las organizaciones que conformamos las cinco claves apoyamos el proceso de paz y vamos a seguir hablando de violencia sexual en tiempos de paz y en tiempos de conflicto y en tiempos de proceso de paz. Gracias. 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 Gracias a los comisionados por sus preguntas, al Estado por haber presentado información. Efectivamente creemos que estamos de acuerdo en que la atención en salud debe ser especializada, que la salud es un elemento importante de la rehabilitación de las mujeres. Y cuando nombran el protocolo estamos convencidos de que esta es una herramienta que presenta elementos importantes para que las mujeres sean atendidas de manera eficaz y con dignidad. Sin embargo, nos preocupa que el artículo 23 de la ley 1719 haya dejado el protocolo como facultativo. Dadas las cifras en donde el 40% de las mujeres no son atendidas de manera adecuada, para nosotros no puede ser opcional la atención a la salud de las mujeres. Y creemos que este no es el momento de echar para atrás. Tenemos en curso una acción de inconstitucionalidad y en la argumentación de la misma asistimos a las Gacetas del Congreso para comprender por qué se había llevado a cabo este retroceso, también en violación a las obligaciones que tiene el Estado en relación con el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y no encontramos ninguna argumentación ni ninguna razón que diera lugar o que pudiese justificar esta regresividad. Para cerrar, les cedo la palabra a mis compañeras. Como Alianza por la Salud de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, llamamos la atención sobre la persistencia del subregistro en los sistemas de información que obedece a factores objetivos o subjetivos, dadas las condiciones de las mujeres víctimas respecto a protección o seguridad, en la cual muchas veces no denuncian la violencia sexual, pero lo que justamente nos demuestra la necesidad de que la aplicación del protocolo sea obligatoria, es decir, que haya mayor proactividad de las entidades de salud en informar a las mujeres víctimas sobre sus derechos a la atención y las demás características del protocolo para que se brinde una atención digna y de calidad. Esto porque un país que transita hacia la paz, en un país que transita hacia la paz, es necesario que las mujeres víctimas cuenten con la garantía de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral y transformadora. Muchas gracias. Le cederíamos la palabra. Solamente agregar que efectivamente ratificamos la buena voluntad que han tenido muchos funcionarios del Estado para implementar no solamente los protocolos, sino unas líneas de acción específicamente en el tema de justicia, pero decirles que no están funcionando, que necesitamos que esto que están manifestando, que está allí en el papel y que están las buenas intenciones, necesitamos que se materialice. Porque mientras estamos aquí, en Colombia, cientos de mujeres siguen siendo vulneradas, cientos de mujeres siguen siendo violadas y cientos de mujeres siguen sin recibir la asistencia en salud y la asistencia en justicia. Gracias a las peticionarias por sus respuestas y su réplica. Por favor, tiene la palabra la delegación del Estado. Muchas gracias, honorable comisionado. Una primera apreciación. En el marco de la justicia transicional y de los esfuerzos de la negociación de paz, pues ha de quedar muy claro que no habrá ningún margen de impunidad para este tipo de delitos de violencia sexual, ni contra las mujeres, menos aún contra niñas o adolescentes o niños. Obviamente el conflicto armado sobre el cual estamos trabajando en toda nuestra nación, pues ha sido uno de los factores y de los entornos que propicia este tipo de violencia. Pero el manejo y la solución del conflicto va a permitir prevenir de una parte, pero de otro lado esclarecer, conocer la verdad de muchos de estos hechos, que habría sido bien difícil aproximarse a esa verdad de no tener estas fórmulas de justicia transicional y de esfuerzos de paz. Y en la mesa de La Habana existe una subcomisión de género en la cual se toma nota, se recibe a todas las organizaciones de mujeres, tanto nacionales como extranjeras e internacionales, y se seguirá haciendo para lograr consolidar una nueva sociedad en la cual podamos erradicar totalmente estas graves violaciones a derechos fundamentales. En cuanto a la protección de la salud, coincidimos totalmente, desde luego también en el tema de educación, de formación de una cultura de tolerancia y respeto a derechos, pero la protección de salud obviamente merece una explicación puntual. Por escrito, haremos llegar todo el alcance y la precisión y las garantías en cuanto al tema de justicia transicional. Muchísimas gracias, honorables comisionados, comisionadas, por sus aportes y obviamente también a las representantes de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil por sus aportes. El tema que nos preocupa a todos aquí, tanto a los comisionados como a ustedes, como a nosotros mismos como Estado, es esa palabrita de facultativo que el comisionado Orozco muy amablemente nos dice cuáles fueron las razones. Ojalá nosotros las supiéramos. Fue en el texto de conciliación en el Congreso a último minuto que no sé qué congresista fue el que realmente puso ese tema de facultativo. Claro, para nosotros implica una regresividad y está en contravía de lo que nosotros mismos, como Ministerio de Salud y Protección Social, establecimos en el artículo primero de la resolución 459 y es que el protocolo es de obligatorio cumplimiento. Está la demanda de constitucionalidad que han interpuesto las organizaciones de mujeres y como bien lo señalaron en su exposición, somos más de una de las instituciones del Estado que hemos conceptuado frente a la Corte Constitucional favorablemente para que definitivamente ese artículo sea declarado inexequible, inconstitucional en cuanto que está haciendo que no se haga la restitución de los derechos de las mujeres víctimas en cuanto al tema de salud. A través del tema de salud se activan las rutas de justicia y protección, o sea que esa integración es importantísima. Es decir, no es solamente que si la víctima no accede al sistema de salud se le afecte la salud, sino que se le está afectando igualmente su acceso a justicia y a protección social. Entonces, desde el Estado colombiano y por lo menos desde el Ministerio de Salud y Protección Social se puede contar con un fuerte voz de apoyo a esa demanda de constitucionalidad. Mientras tanto, pues digamos estos temas los conocemos acá las personas, los activistas y tal, pero digamos en terreno nosotros seguimos diciendo que el obligatorio es de obligatorio cumplimiento. No estamos haciendo mucha referencia a la ley. La gente no estudia, digamos en este caso por fortuna, muy bien los textos de las leyes y nosotros estamos mostrando la resolución diciendo, ojo, de principio y por principio este protocolo es de obligatorio cumplimiento. Hay otras inquietudes y, claro, lo señalé yo en mi intervención, el tema de los estereotipos de género. Lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Es un proceso muy difícil de reeducación y de quitar patrones culturales de género, de machismo, que están presentes desafortunadamente en algunos profesionales de la salud. Por eso, más allá del apuro que es atención o cómo utilizar un kit de profilaxis post exposición o cosas similares, los procesos de capacitación enfocan mucho en temas de derechos sexuales y reproductivos, géneros, derechos de las víctimas, etc. Pregunta el comisionado Orozco si hay algún mecanismo institucional para recibir retroalimentación de la sociedad civil. Si existe a través de una resolución de la Superintendencia Nacional de Salud, la 1776 del 2008, donde para temas específicos de violencia sexual existen las sanciones a las IPS o aseguradoras que no estén cumpliendo, pero entonces se requiere obviamente de la denuncia en los casos que ustedes conozcan. Sí podemos alimentar muchísimo más el diálogo entre organizaciones y Estado a través de las comisiones intersectoriales que están armando en terreno para dar a conocer justamente a todas las mujeres, no solamente a las víctimas, cuáles son los procesos y procedimientos para acceder a salud y a justicia en estos casos. Y una última inquietud que manifestaba la comisionada Tracy es el enfoque diferencial. Sí lo tenemos presente y justamente a través de los cubos de información del sistema de información de la protección social ya tenemos información de quiénes son mujeres afro, quiénes son mujeres indígenas, quiénes tienen situación de discapacidad. Todo el enfoque diferencial de 26 mil víctimas reportadas en los últimos dos años, 2013 y 2014 están y eso nos va a permitir realmente poder llevar mensajes mucho más próximos a la realidad de estas mujeres. No sé si se me quedó algo en el tintero, pero creo que básicamente eso es lo que tendríamos que responder en cuanto al tema de salud. Muchísimas gracias. En cuanto al tema de justicia, primero tenemos que agradecer nuevamente a las peticionarias porque las organizaciones que ellas representan son las que nos han acompañado a fortalecer el sistema de justicia y esperamos que ese acompañamiento que nos han hecho hasta ahora y que se lo agradecemos de corazón pueda continuar. Y una de las grandes preocupaciones básicamente, lo mencionaba también la comisionada Robinson, es el tema del conflicto armado. En el escenario del conflicto armado nosotros estamos trabajando y identificar básicamente patrones, prácticas y modus operandi de cada una de las personas que se vinculan al conflicto armado. Voy a hablar un poco de lo que ha sido, ya el señor embajador anticipó lo que podría ser en el siguiente escenario de posconflicto, pero lo que ha sido hasta ahora el modelo de justicia y paz, de justicia transicional, ya hemos anticipado algo de lo que ha sucedido, por ejemplo, con el oso y con otras personas a quienes estamos identificando como que no están reconociendo los hechos. De lo que ha sido el reconocimiento de hechos, tenemos documentados 572 hechos confesados por delitos sexuales que obviamente son hechos que van a repercutir en sentencias condenatorias dentro del conflicto armado, dentro de justicia transicional. Y esto es dentro del conflicto. Fuera del conflicto armado, preguntaba la comisionada Robinson, ¿cuál ha sido como el impacto? El impacto es bastante favorable. En los últimos años tenemos 168 condenas por aceptación de cargos, parcial de cargos, 4.924 por aceptación total de cargos, 1.721 condenas por acuerdos entre Fiscalía y Defensa, 6.828 casos que fueron llevados a juicio para un total de 13.621 condenas dentro de la jurisdicción ordinaria. El impacto, que es otra de las preguntas que válidamente nos hacían, ¿cuál ha sido el impacto de los protocolos en materia de evitar la revictimización? En ese sentido quiero, estaba buscando desde un momento aquí en el Código de Procedimiento Penal Colombiano, que se incorporó a la ley 1652 de 2012, por medio de la cual se le imparten claras instrucciones a investigadores, a fiscales para evitar escenarios de doble de victimización y de habilitar pruebas que eviten cualquier tipo de confrontación que genere espacios de revictimización hacia las personas que han sufrido esos comportamientos sexuales. Esta ley 1652 reforma el sistema penal acusatorio y permite hacer estos ejercicios en esta materia. Y obviamente, pues, el tema de las fuerzas militares también es un tema que lo estamos investigando y también lo estamos haciendo, no solamente, insisto, dentro del escenario de las FARC, de paramilitares, sino también de fuerzas militares. Y con eso creería que están más o menos contestadas las preguntas, señor presidente. Sí. Bien. Gracias nuevamente a las organizaciones peticionarias por hacer visible a esta Comisión Interamericana este importante tema, así como al Estado por la presentación y la información compartida. Será bienvenida toda información complementaria que se estime conveniente con el objeto de que la propia Comisión pueda monitorear la situación sobre los derechos a la salud y a la justicia de las víctimas de violencia sexual en Colombia. Gracias. 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 Gracias.